Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a La Dolce Vita. Mi nombre es Gabriela y hoy voy a preparar una focaccia tradicional. En un vídeo anterior he preparado ya una focaccia genovese o focaccia de Génova y la diferencia principal es que a la focaccia genovese se le coloca por encima una salmuera que es una mezcla de agua con sal y además un poco de aceite de oliva y en cambio la focaccia tradicional lleva solo aceite de oliva. Además la focaccia genovese suele ser muy muy finita y lleva muy poco tiempo de levado. En cambio la focaccia tradicional puede ser fina o puede ser normalmente más gruesita, más alta y lleva mucho más tiempo de levado. Esta focaccia lleva un doble levado o un doble fermentado como la mayoría de los panificados. En el primer levado yo la he dejado fermentar durante unas 12 horas pero esto es totalmente opcional, pueden dejarla unas 12 horas, pueden dejarla 8 pueden dejarla incluso mucho más tiempo, 24 o 48 horas o hasta una semana incluso se puede dejar perfectamente pero siempre a partir de las 12 horas hay que dejarla dentro de la nevera y si no la podemos dejar fermentar a temperatura ambiente durante unas 2 a 3 horas incluso hasta que duplique su volumen. En el caso de dejarla levar dentro de la nevera a partir de 12 horas o más tiempo luego hay que tener en cuenta que hay que dejarla reposar fuera de la nevera para que vuelva a tomar la temperatura ambiente antes de trabajarla. Es una receta muy sencilla, solo hay que tener bastante paciencia como siempre para todos los panificados porque hay que dejarla levar bastante tiempo. Así que bueno, espero que les guste y los dejo con el vídeo. Para preparar esta focaccia necesitamos 350 gramos de harina de trigo, 80 mililitros de leche tibia, 130 mililitros de agua tibia, 30 gramos de aceite de oliva, media cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar y 6 gramos de levadura seca o levadura deshidratada. Comenzamos colocando la harina dentro de un bowl y le vamos a hacer un hueco en el centro para ir agregando los ingredientes. Incorporamos ahora el aceite de oliva en el centro junto con el azúcar y la levadura. En un costado vamos a agregar la sal para que no entre en contacto directo con la levadura y en el centro también vamos a agregar la leche tibia. Y vamos a comenzar a mezclar con las manos y luego poco a poco vamos a ir agregando el agua hasta que se vaya integrando nuestra masa. Una vez que tengamos la mezcla, masa hecha, la pasamos a la mesa de trabajo, nos agregamos un poco de aceite de oliva en las manos y vamos a comenzar a amasar. Esto nos va a ayudar a que no se nos pegue la masa en las manos. No tenemos que agregar harina, por eso es que nos ponemos un poco de aceite para que no se nos pegue y luego con una espátula o un cornet o lo que tengan en casa, lo que tengan a mano, van a ir ayudándose para que no se pegue sobre la mesa de trabajo. Y así vamos a ir amasando durante unos 10 a 15 minutos hasta que nos quede un bollo bien liso y tierno. Si tienen una amasadora, sería lo ideal para que no tengan que trabajarla tanto. Luego de mucho amasado tenemos que conseguir que nuestra masa nos quede así, que quede un bollo bien liso y bien tierno. Tenemos que darle ahora el primer levado a nuestra masa. En este caso yo he decidido dejarla fermentar durante unas 12 horas, por eso es que la coloqué dentro de un tupper con aceite y la llevé directamente a la nevera. Así la dejé fermentar durante estas 12 horas. Pero si no, la pueden dejar fermentar a temperatura ambiente dentro de un bowl con bastante aceite durante unas 2 horas aproximadamente hasta que duplique su volumen. Una vez que la masa haya fermentado, la vamos a colocar dentro del molde. Yo he utilizado un molde redondo de unos 24 centímetros de diámetro al que le coloqué bastante aceite en el interior. Me aceite además las manos para poder retirar la masa del bowl o del tupper. Y la vamos a colocar dentro del molde tratando de no quitarle demasiado el aire o las burbujas que se han formado al momento de fermentar. Así la vamos a ir estirando muy de a poco tratando de no quitarle el aire. Cubrimos nuestra masa con film y con un paño y la vamos a dejar fermentar durante unas 2 horas más hasta que duplique su volumen. Como toppings de nuestra focaccia vamos a necesitar tomates cherry, una cucharada de aceite de oliva y sal gruesa, cantidad necesaria. También podemos utilizar algo de romero o cebolla, unas aceitunas o lo que ustedes quieran agregarle. Una vez que haya pasado el tiempo del segundo fermentado de nuestra focaccia y haya duplicado su volumen, le vamos a volcar por encima la cucharada de aceite de oliva y la vamos a distribuir muy bien con las manos. Y así, una vez que hayamos distribuido todo, vamos a comenzar a formar con los dedos estos pequeños orificios que son típicos de la focaccia. Vamos a ir hundiendo los dedos sobre toda la focaccia, cubriéndola completamente. Le agregamos ahora la sal gruesa o pueden utilizar también sal en escamas, esto es a gusto de cada uno, la cantidad que ustedes quieran. Y por último le vamos a agregar los tomatitos cherry, que yo los fui cortando por la mitad, los aplasté un poquito para que saliera un poco el jugo de estos tomatitos y cayera sobre la focaccia, así le daba un poco más de humedad y los fui ubicando en todo el contorno de la focaccia y luego hacia el centro. Ahora que ya está lista, la vamos a llevar a cocinar a un horno a 180 grados durante unos 35 a 40 minutos. Una vez que esté bien doradita, ya la podemos retirar del horno y la vamos a dejar entibiarse un momento antes de desmoldarla. Como el molde tenía bastante aceite, será súper súper fácil desmoldar. La vamos a desmoldar tibia porque es lo ideal para comerla en el momento o bien podemos dejarla enfriar completamente. Lo ideal es consumirla el mismo día que la hemos preparado. La vamos a cortar, la podemos rellenar, comerla sola, hacer una pizza o lo que ustedes quieran, realmente es súper súper rica. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado esta focaccia y que se animen a prepararla. Según no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan y le den un like a este vídeo. Si quieren dejarme alguna duda, consulta o sugerencia, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios o bien me pueden escribir por Instagram o por Facebook. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!